Finalmente ve la luz el Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía, con un marco en 2017-2020. Las actuaciones están focalizadas en un porcentaje de población, que es el porcentaje de población gitana que tiene especiales dificultades. Este plan tiene una inversión de 232,1 millones de euros para mejorar la situación de estas personas y también de los entornos donde estas personas normalmente suelen vivir de manera mayoritaria. El plan incide en áreas de intervención que el anterior plan, que era el que nos regía hasta ahora, que son importantes, como son la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la cultura y los servicios sociales. Incorpora nuevas áreas relacionadas con las necesidades de la población gitana, como son la igualdad, la lucha contra la violencia de género, trabajar para potenciar y mejorar todo lo que tiene que ver con un área laboral importante, como es el comercio ambulante, la participación social, la comunicación, difusión, que también es importante, la igualdad de trato y no discriminación, lo que se llaman todos los programas de antigitanismo que se están fomentando también dentro del ámbito del movimiento asociativo de personas gitanas, y las medidas destinadas a la población gitana proveniente de otros países. De la inversión total prevista, fomento y vivienda es la que tiene la inversión más potente, sobre todo por toda la reforma de las viviendas, el parque de viviendas en zonas desfavorecidas, muchas de ellas viviendas en régimen de alquiler, viviendas públicas y que necesitan un refuerzo en las políticas de vivienda. Andalucía ya desde el año 97 se situó en la vanguardia en todo el territorio nacional de las políticas a favor del pueblo gitano.